Estamos dando la bienvenida, estamos contentos, con mucho entusiasmo, la escuela abierta de par en par para las familias, los estudiantes, los maestros prestos en las escuelas, empoderados de este nuevo inicio del año escolar, familia, centro educativo, directores, comunidad en general, todos los sectores que tenemos que ver con la educación aquí en Santiago, unánime trabajando por la calidad educativa, ADP, directores, maestros de la regional, directores de distrito, para darle calidad a la educación. Este para nosotros de mucho agrado, de mucho beneplácito, ver como los maestros de nuevo se empoderan para transmitir esta calidad, empoderarse, dar las horas de calidad que los estudiantes necesitan para ir a buen puerto con esta educación que todos estábamos esperando ya, esta nueva apertura que nos pusiéramos de acuerdo y ya estamos todos de acuerdo con seguir adelante con este año escolar. Ha sido un día significativo para la educación, no solamente de Santiago, sino del país. Iniciamos la clase presencial como estábamos esperando. Realmente con entusiasmo, con mucha alegría, ya los niños están en la escuela. Creemos que está al 50%, aunque tenemos un reporte de un 42% porque nos faltan distritos. ¿Por qué un 50%? ¿Por qué la mitad de los niños que están yendo a las escuelas? Tenemos los horarios de lunes, miércoles, viernes, martes y jueves y luego dando la vuelta porque el protocolo es el mismo, el mismo protocolo que dejamos el 17 de diciembre, es el mismo que sigue. Un horario alternado y rigurosidad en el asunto de la bioseguridad. En la semana pasada nosotros abastecimos de nuevo los centros educativos de elementos de bioseguridad. Están los almacenes llenos, hay un personal cuidando que los niños tengan la mascarilla de manera adecuada. Y el protocolo, un niño con síntomas de COVID debe ser certificado por APCR, mandado a la casa, igual que un maestro. El mismo protocolo. Es decir, gracias a Dios nosotros saludamos la intención de los maestros de volver a empoderarse de lo que es la educación presencial, pero le estamos diciendo que no descuiden el protocolo, ni para ellos ni para los niños. Y que inserten calidad educativa, que se empoderen de los programas de educación para que los niños salgan mejor preparados. Gracias.